Queremos exaltar la labor de todos los maestros y maestros de Colombia en su día conmemorativo. A esos maestros que inspiran, a esos maestros como tú, que son transformadores de vida de todos los niños y niñas. A esos maestros con esa capacidad de resiliencia, con ese amor, con ese compromiso, con esa entrega con la que realizan su labor. Desde el municipio de Sabaneta tenemos planeada una jornada de bienestar pensada para todos nuestros maestros y maestras en donde esperamos que tengan un momento de encuentro, un momento de disfrute, un momento donde pensamos en el ser.